Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno hoy vamos a hacer de hard reset a un Samsung J200M Pues nos hemos olvidado el patrón, no ingresa Y lo vamos a quitar el patrón de una forma rápida y segura Lo primero que vamos a hacer, vamos a apagar el teléfono Vamos a apagar el teléfono Una vez que ya esté apagado Vamos a hacer el hard reset, vamos a presionar el botón más El botón de home y el botón power Al mismo tiempo los tres Vamos a esperar un rato Cuando ya aparezca el logo vamos a soltar el botón de power Y vamos a esperar que salga el android Como ustedes pueden ver ya está ahí el android Vamos a esperar un momento para que se puedan aparecer las opciones Dejar reset Como ustedes pueden ver ya terminó el proceso Nos han aparecido las opciones Con el volumen más vamos a subir hacia arriba Y con el volumen menos vamos a bajar hacia abajo Vamos a bajar a la opción donde dice WIPI Factor Reset Vamos a aplicar con el volumen power Vamos a hacer clic ahí Y nos va a salir otra opción Vamos igualmente a bajar con el volumen de menos Vamos donde dice yes delete a user data Vamos a aplastar el botón de power Y como ustedes pueden ver ahí está formateándose el teléfono Una vez que ya nos dé eso Nos arroje eso Vamos a dar con el botón de power nuevamente Y vamos a rebotar el sistema Es decir reiniciar Vamos a presionar Y vamos a esperar hasta que el teléfono se inicie Como podemos ver ya está quitado el patrón Ya no tiene contraseña Ya está funcionando este teléfono de forma muy rápida Suscribas a mi canal Y no olvides de darle like Y no olvides de darle like